Noviembre pide aventura, pide acción, fantasía, magia y diversión. Será mejor que veáis esto. Noviembre pide un viaje de maratones y estrenos alucinantes. Pide protagonistas auténticos y extraordinarios. Pide historias fascinantes, sorprendentes e increíbles. Pide emoción y momentos irrepetibles. ¿Basta? Noviembre pide un plan de película. Esto es imposible. Solo si crees que lo veo. Noviembre de cine. Todos los fines de semana en Disney Channel. ¡Gracias!